Bueno, para este operativo estamos contratando, porque no toda la gente obviamente pertenece al correo, si bien el día domingo van a pertenecer al correo porque el correo hace contratación directa a través de contrato, tenemos más de 950 personas. ¿Cuáles van a ser las funciones que van a cumplir ustedes? Bueno, las funciones son diferentes, desde la gente que está a cargo del centro de cómputos, la gente que está encargada de la logística, tenemos los jefes de las sucursales digitalizadas que se van a encargar de recibir los telegramas una vez que salen de las escuelas para transmitir las imágenes hasta el centro de cómputos que está ubicado en la cabecera de Posadas. ¿Cuáles son las previsiones que tienen que tomar más importante? Digo, considerando elecciones anteriores por ahí, ahora dijeron, bueno, debemos tener en cuenta esto y preveré. Bueno, yo creo que cada vez son menos porque esto va avanzando y si bien antes por ahí teníamos problemas en algunas confecciones de los telegramas por parte de los presidentes de mesa, a partir de los cursos que se vienen dando en cada elección, ya sean nacionales o provinciales, eso ha mejorado mucho y también ha mejorado lo que es el escrutinio provisorio. La cantidad de gente que suelen afectar, ¿también tuvieron que aumentar este año en comparación a otras elecciones provinciales? Generalmente la cantidad de gente está determinada por la cantidad de urnas, o sea, obviamente en cada elección se van sumando electores y a partir de eso nosotros tenemos que ir incorporando más gente. ¿A qué hora estarían todas las urnas desde la ciudad? Generalmente nosotros, el último camión que llegan con urnas, que son las que provienen de Bernardo de Yrigoyen, porque son troncales que vienen recogiendo urnas, están llegando ya el día lunes a partir de las 7 de la mañana. Estoy comandando el denominado Comando Electoral Misiones, es un comando que se conformó, se integró a efectos de dar la custodia y seguridad en las elecciones provinciales a requerimiento del Tribunal Electoral de Misiones, cuestión que agradecemos como institución por haber depositado la confianza en nosotros para dar la custodia y la seguridad en esta fiesta cívica que va a ser el día domingo. Y bueno, dentro de este comando electoral tenemos la afectación de efectivos de la Gendarmería. ¿Cuántos efectivos serán funcionados? Tenemos en este momento en el orden de los 1.400 efectivos, todos y la gran mayoría de la provincia de Misiones. También contamos con efectivos de la unidad de búsqueda y localización de explosivos con asiento en Buenos Aires y también efectivos provenientes de 3 ciudades de la provincia de Corrientes, que son Santo Tomé, Ituzaingó y Corrientes Capital. ¿Van a estar al recuerdo también ustedes de las urnas? En todo momento, desde el momento que sale del Tribunal Electoral hasta que llega a la escuela, durante el sufragio, nosotros para que tengan una idea, tenemos la seguridad interna de las escuelas, la policía de la provincia y la seguridad externa. Durante, también, en todo momento, en el escrutinio parcial que se hace en cada escuela, una vez que se hace el escrutinio parcial y el repliegue, es decir, el retorno de esas urnas hasta el Tribunal Electoral, también custodiamos atrás y también, por supuesto, la cooperación de la policía de la provincia en todo este viaje. Desde que termina eso, llegan las urnas hasta posadas, hasta el día del escrutinio final. ¿Esta guardia? Bueno, obviamente, si hay algo que no está bien, esto es denunciado, ¿cómo se trabaja en el caso de irregularidad? Exactamente. Lo que hay que tener en cuenta es que en estos casos, la autoridad principal que tiene que ver con estas cuestiones es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral de la provincia de Misiones nos ha encargado una serie de medidas de transparencia y, a su vez, nosotros hemos solicitado y agradecemos también esa predisposición de parte del Tribunal Electoral de distintas medidas también que hacen a la transparencia de todas esas elecciones. ¿Qué situaciones se pueden dar, digamos, que ustedes pueden intervenir y que no sean transparentes, que no coincidan con esto que usted dice, medidas de transparencia? Por ejemplo, no es que sea, a ver, no es que no haya transparencia, transparencia y nos ha sorprendido y agradecemos el gesto del Tribunal Electoral de la provincia en sí. Por ejemplo, por darle un ejemplo, el lugar donde van a estar las urnas cuenta con una cantidad que son cotidianas de cámaras de seguridad. Bueno, a efectos de dar mayor transparencia para toda la ciudadanía, hemos solicitado al Tribunal Electoral la colocación de un mayor número de cámaras de seguridad en el anexo del Tribunal Electoral donde van a estar depositadas las urnas. Hemos solicitado redireccionar ciertas cámaras y la colocación de otras cámaras para cubrir, por ejemplo, cerrar todos los ingresos, queda habilitado un solo ingreso y salida de ese recinto y cámaras que captan toda persona que ingresa a ese recinto y toda persona que sale en detalle y con un soporte con capacidad de grabar todos los días desde que ingresan las urnas hasta el último día en que termina el escrutinio final. ¿Cuántas cámaras van a disponer para eso? Aproximadamente 20. ¿En otras elecciones fue así también o ahora es? Yo creo que es la primera vez.